¡Ay, ayúdame Dios mío a pagar toditas mis deudas! ¡Ay, ayúdame Dios mío a pagar toditas mis deudas! ¡Con lo caro que está todo en el país! ¡Ay, ayúdame Dios mío a pagar toditas mis deudas! Buenas noches, mis zánganos. Mejor empezamos con ritmo y nos reímos para no llorar. Porque la cosa en Nicaragua está peluda. Tan peluda que hasta los diputados con lo que ganan la están viendo pálida. Por cierto, ¿vos sabes cuánto gana un diputado en Nicaragua? Si no lo sabés, entonces tenés que quedarte a ver este video para averiguarlo. Yo soy Nidia Monterrey y esto es... ¡Que están ganadas! Empecemos hablando de lo caro que está la vida en el país. Aunque el tal Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, dijo en Canal 13, medio oficialista por cierto, que la economía en Nicaragua está ¡uf! robusta, que las exportaciones están bien dinámicas, que el superávit, que bla, 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 y que aquí, que ahí hay, que no sé qué cuánto, que la gente ni entiende. Porque lo que la gente entiende es que aunque trabajan como mula, el salario es de miseria. Y si no fían en la pulpería, a fin de mes no comen. Y si el pulpero no les fía, tampoco vende. Eso es lo que la gente entiende. Y esa es la economía de la que se habla por todos lados. Tal como menciona el economista nicaragüense Enrique Sáenz en su programa Vamos al punto. En su análisis económico dice que para millones de nicaragüenses obtener el pan nuestro de cada día es más angustia que pan. Angustiados seguro están los diputados, que ganando 116.908.54 Córdobas al mes no les alcanza. Y eso que no estamos metiendo subsidio de gasolina, vehículos modernos, conductores asignados, asesores y la platita que le queda del dinero que le dan para administrar proyectos para el pueblo. Aún así, pues ellos están bien afligidos. Y están trabajando durísimo en una reforma para que le incluyan dentro del plan de subsidio un subsidio para frijoles y queso. Porque cada día se les está dificultando más llevar el bocadito a su mesa. Y ya ni hablemos de Daniel y la Chayo, vicepresidenta, vicepresidenta. Ya no hablemos de Daniel y la Chayo, que estarán comiendo esos pobres. Y ellos siempre han mostrado estar al lado de los pobres. Y yo me aflijo realmente porque con las condiciones y todos los padecimientos que tiene el Bachi, ojalá no le falte su tortilla con queso todas las mañanas. Ojalá no le falte ese bocadito en su mesa. Porque él, mejor que nadie, conoce las carencias del pueblo trabajador. Aunque nunca ha trabajado, pues, pero conoce las carencias del pueblo pobre y trabajador. No digas mamadas, Mary Jane. Y ya dejando las varas, oren conmigo. Sancara Lampio bendito, te pedimos que nos libres de este jodido, porque ya no nos alcanza ni para los frijolitos. Amén. Y hablando de los dictadores, ahí están haciendo... Están siendo ellos en su máxima expresión. Usando policías y sandinistas como testigos masaya para el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Además, condenaron a 8 y 10 años de prisión a familiares del opositor Javier Álvarez, que son también ciudadanos franceses y que tienen enfermedades crónicas. Además, acusaron al sacerdote Enrique Martínez de los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Para agregarle, fueron y confiscaron las instalaciones de la CPDH en Managua. ¡Qué raro, Ortega! Expropiándose de cosas ajenas. ¡Qué raro! Pero bueno, y para cerrar con broche de oro, ni los que le juran lealtad se salvan. Ahí está uno de sus más fieles y estimados, el comisionado en retiro, Adolfo Marenco, a quien le están pagando tanta lealtad con cárcel. Bueno, mis zánganos y zánganas, ya no les cuento más tragedia para que puedan ir a descansar, a dormir en paz. Tal vez en nuestros sueños conectamos, soñando a esa Nicaragua en la que se puede caminar en paz, porque los delincuentes están presos, entonces tenés seguridad. En esa Nicaragua que podés hablar y no estar susurrando por miedo, en la que podés compartir un meme sin preocuparte que vas a caer preso. En esa Nicaragua que podés comer rico todos los días, y para poder comer no necesitas separar a las familias, que una tenga que emigrar para trabajar duro y mandar para el pedacito de pan. Esa Nicaragua que todos y todas los nicaragüenses nos merecemos. Buenas noches, dulces sueños.